¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleja quedaré Todo mi cariño como nunca te amaré ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar ¡Qué calor de locos, nena! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar Vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar